El municipio de Quito anunció este miércoles que cada dos meses se rotará el número de placa para evitar que los quiteños compren un nuevo automóvil con la intención de evadir la restricción vehicular del hoy no circula. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Pues sí, vamos a analizar este tema que se ha hecho público el día de hoy que de alguna manera ha sorprendido a los quiteños y es el que tiene relación con esta disposición del alcalde de rotar los números que se verán sometidos a la disposición de hoy no circula. Normalmente en el distrito metropolitano de Quito era en orden ascendente los números de acuerdo con los días los que tenían la restricción vehicular inicialmente de pico y placa y desde el pasado nueve de septiembre con el hoy no circula. Han transcurrido apenas dieciséis días y ya se hace el anuncio que se rotará los números que tendrán restricción a lo largo de los días de la semana. Está con nosotros ahora mismo en nuestros estudios el economista Luis Reina, el ex concejal de Quito por la agrupación Revolución Ciudadana. Economista Reina, bienvenido a Notimundo. Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto acompañarles. Gracias por su tiempo. Cuéntenos, ¿tiene asidero legal esta decisión del señor alcalde conocida públicamente el día de hoy? Sí. Se podría decir que tiene un asidero en la resolución de alcaldía, la resolución cero veinte que es la que puso en vigencia el... Hoy no circula. Hoy no circula. Hoy no circula. Ayer no circuló por el granizo y eso se notaba que no circulaba ningún quiteño. Pero es realidad. Entonces, esta resolución cero veinte establece en el artículo once que se harán unas evaluaciones bimensuales de la aplicación del sistema hoy no circula. Y en esa posibilidad de las evaluaciones establece que se podrá establecer otras programaciones especiales. Sin embargo, el artículo tiene un título, dice rotación. Del texto no dice la rotación, la modificación de los días según el número de la placa. Pero este tiene un título, rotación es bastante confuso y habla de otras programaciones especiales para cumplir con este propósito. Pero esto es, a ver, esta es una medida que tiene sus contradicciones y que no tiene una claridad para qué es. Se va a aplicar temporalmente mientras se asfalta. Ocho meses. Ocho meses. Y entonces, y en ocho meses, piensa que la gente va a estar haciendo unas inversiones para los ocho meses solucionar supuestamente y comprarse el otro vehículo. ¿Qué está pensando? O sea, el alcalde que sea serio y que nos diga que esta medida para cuánto tiempo es. Además, concejal, revisando un poco lo que usted nos estaba leyendo del artículo once, ahí se establece que son, se harán evaluaciones bimensuales. Pero entonces no correspondería porque estamos hablando de que esto del hoy no circula rotativo, se lo haría a partir del quince de octubre. Pero la medida empezó el nueve de septiembre. Claro, aquí, ahí, por eso es que digo que esta, este pronunciamiento da cuenta de improvisación. Y entonces, a ver, en otro, en los mecanismos legales hay que preguntarse, es cierto, es que el alcalde está facultado para lo que era la hora pico. Para la reglamentación y, pero no para desdibujarle totalmente lo que era la hora pico. Bueno, la hora pico fue transformada en aplicación de todo el, todo el día. Del hoy no circula. Claro, del hoy no circula, pero que es de todo el día, ya no, solo la hora pico. Podría ajustarse la ordenanza a esa, a esa reglamentación, porque esto es, le faculta al alcalde establecer la reglamentación. Para modificar, yo creo que el tema de la rotación de las placas generaría muchos conflictos. Yo tengo de memoria qué día me toca, por lo menos. Así tenemos todos los que tenemos. Un día me organizo, pero después voy a ser sorprendido. Dos, está generando una incertidumbre porque pareciera ser que se va a quedar más largo plazo esta medida. Pero no están siendo claros y no le están diciendo la ciudadanía, sino que siguen manteniéndose en que va a durar los ocho meses, que supuestamente dura la repavimentación de las vías de la ciudad, y no se da la ciudadanía, no se establece que es algo que ya piensan o pretenden dejar a largo plazo. Coincido con usted que el mensaje no es solo para cuando vamos a repavimentar. Nosotros quisiéramos que más bien, si fuera del caso, a ver que se evalúen otro tipo de motivación a no utilizar el vehículo privado. Pero ahí hay un requisito fundamental. Transporte público de calidad y en todas las horas. Y seguro. Y seguro, claro. Y que llegue a los barrios, a la periferia y que circule. Pero con certeza, si me dicen va a pasar el carro cada dos minutos, tiene que pasarme cada dos minutos. Y me dicen que va a tener la capacidad de llevar a todos los pasajeros que tenga esa capacidad. Y certeza de que el tratamiento y la comodidad para los pasajeros sea real. Pero más bien yo diría que hay que pensar en eso. Para que dejen de utilizar el vehículo privado, a más de esto, de poner el no circula, se podría castigar a todo mundo poniendo unos costos de estacionamiento, ¿no es cierto?, de parqueaderos, que podría ser una forma que la gente diga, y me cuesta un ojo de la cara para llevar mi vehículo. Para que desestimule el uso de un vehículo privado. Pero tener la certeza de que voy a tener transporte público de calidad. Claro, si no, la medida no cabría. Entonces, esa debiera ser la tarea. Para allá debieran orientar los esfuerzos, los estudios, los recursos, asegurar las paradas, yo estar seguro dónde va a parar. Y dónde va a parar tener una parada, tener iluminación, tener señalización, voy a poder cruzar la calle con seguridad, todo ese tipo de cosas. Ahora, concejal Reina, más allá de la contrariedad que puede provocar el solo anuncio de esta medida, que es la rotación del hoy no circula, han analizado ustedes, su movimiento, otro tipo de implicaciones, por ejemplo, de carácter económico, que puedan afectar de manera más importante al hoy no circula, a lo que afecta ya el hoy no circula, por ejemplo, a las actividades económicas, productivas, a los vehículos que sirven para pequeños y medianos negocios. Nosotros hemos visto con preocupación y más aún, yo soy concejal de las parroquias rurales y se hacen un viaje con la camioneta desde la ruralidad y abastecer a colocar su producto en el restaurante donde dejan las legumbres, donde dejan las frutas y todos los productos generan unos costos que son bastante complejos. Los transportistas de transporte liviano, las camionetas han sido también altamente afectados. Nosotros vemos que no se va generando un clima de acuerdo y de compromisos y después va a generar un clima de conflictividad. Ahora, si bien es cierto, esto nos va a molestar a los quiteños, nos va a sacar de nuestra vida cotidiana, al menos en materia del uso del vehículo, ya no con el pico y placa, sino desde el 9 de septiembre con el hoy no circula, el hecho de hacer una rotación cada dos meses va a implicar la necesidad de una agresiva campaña de comunicación para que los quiteños sepan con absoluta claridad que su vehículo que termina en tres, en cuatro, en nueve, ya no es el número habitual que tenían, sino el día habitual que tenían la restricción, sino otro, el que disponga el municipio. Nosotros le vamos a insistir al alcalde con la que cumpla con que esta es una medida temporal, que es mientras repavimenta, por lo tanto que no haga experimentos con los quiteños, que no haga la rotación que nos parece suficiente con el hoy no circula. ¿De qué forma se puede afectar a los quiteños con que haya este cambio, esta rotación? Como decía Freddy, uno está acostumbrado, la gente está acostumbrada a un número, y sin embargo, si ya después lo cambian, pues vamos a caer en más multas, porque seguramente muchas de las personas se van a olvidar. Claro, primero va a obligar, y no es fácil, por más campaña que haya, no va a haber. Dos, les va a afectar porque el vehículo privado también es utilizado para cumplir ciertos recorridos con la familia. La esposa va por una parte, el hijo va por otra parte, por la escolaridad, por la universidad, y entonces genera unas imposibilidades. Y recuerden, los niños también se inscriben y quieren aprender fútbol, quieren aprender danza. Hay unas cuestiones, claro, las comidas a complicarse. Y después la academia va a decir, si no viene y si genera los conflictos en la institución, en las actividades extracurriculares, en la planificación familiar. O sea, es bastante complejo. Ahora, el Consejo Metropolitano de Quito, que es la máxima autoridad dentro de la ciudad, no puede hacer nada frente a esta decisión ejecutiva del alcalde de Quito. Esta es una atribución, el Consejo en su debida oportunidad, mediante ordenanza, le delegó la reglamentación, la implementación de la medida pico y placa. Por eso es que él pudo transformarle de las dos horas en la mañana y las dos horas en la tarde en todo el día y no circula. Por lo tanto, está entre las atribuciones del alcalde. No, sin embargo, nosotros podremos pedirles que nos hagan unos informes técnicos. Expresaremos nuestros puntos de vista, recogeremos el sentir quiteño y el alcalde veremos la sensibilidad del alcalde. De allí no pasa. ¿Eso le puede pasar una factura al alcalde? ¿En popularidad? Esperemos que sea sensible. Esperemos que sea lo suficientemente sensible. ¿No será que en estos primeros quince días de aplicación del hoy no circula, el alcalde tiene información de, no sé, un índice de compra de vehículos nuevos un tanto más acelerado que lo habitual en esta época del año? Quizá por eso adelantó esta decisión. No hay estudios, no hay informes técnicos y por lo tanto o no los ha socializado. Quizá él los conoce y no los concejales. Claro, ahí sí que disculpe, pero hasta para acompañarlo, que socialice la información que está disponiendo. O como lo dijo usted inicialmente, no tendría lógica tal vez porque se trata de una medida momentánea, una medida temporal. Nosotros insistimos que cumpla con lo que dijo él, que es la programación para los meses que se va a hacer el nuevo pavimentado. Allí tenemos unas preocupaciones, por ejemplo, sobre el pavimentado. A ver, viene el metro, hay que hacer una reestructura de todo el sistema de transporte público, de lo que hoy es de norte a sur, hay que generarle de este a oeste y la interconexión con los valles y hay que asfaltar esas vías y hay que generar los nuevos, las nuevas líneas, los nuevos recorridos, las nuevas paradas. Y entonces, ojalá, esté preveyendo recursos para esa reestructuración de todo el sistema de transporte público más allá de restringirle el uso del vehículo privado. Es muy importante que la autoridad de la ciudad, el alcalde de Quito, nos diga con absoluta honestidad y transparencia cuánto va a durar esta medida. Nosotros, los quiteños, sabemos que se va a extender por ocho meses, igual al tiempo que va a durar la repavimentación de las principales calles de la ciudad que se ha propuesto intervenir. Esperamos que cumpla esa palabra y no nos toca más a los quiteños que someternos a las decisiones del alcalde, es el representante de la ciudad y buscar los mecanismos más allá del contratiempo que pueda generar esta medida personalmente a los quiteños y más aún en temas de producción de las empresas y comercios de la capital. Queremos agradecer al economista Luis Reina, concejal de Quito, por la agrupación Revolución Ciudadana. Muchas gracias por habernos atendido. A ustedes, muchísimas gracias. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. Visita nuestro nuevo portal www.fmmundo.com.